este hombre bueno vimos lo que hizo la semana pasada vimos lo que es la física de todo eso hay que mantener 50 canguros y 10 animales salvajes dos elefantes pequeños es un tipo gigante vamos a determinar quiénes van a ser las posibles retadoras a los campeonatos familias en pareja y podría ser el control tal parece que todo el mundo se ha olvidado de damage control cambió esta industria damage control controla el futuro incluso ahora que nos han cortado en la mitad damage control todavía es la fuerza más dominante en la historia de la división femenina esta noche le vamos a recordar al mundo entero cómo vamos a dar un paso más adelante para tomar esos títulos en pareja femenina que nos pertenecen sonia cheina soy parecen estar confundidas así que permítanme simplificarlo la única forma de desafiarnos es cuando nos atacan por detrás lo que le hicieron a la cota les será devuelto 10 veces nos traen algo a nosotras y nosotras vamos a quitarle algo a ustedes les vamos a quitar sus sueños pueden estar seguras que mientras damage control mande en raw ustedes nunca van a lograr la gloria nuestra gloria digamos que ele se da la gloria nuestra gloria suave Graduate me